De las Cartas del Padre Pío, 20 de Mayo Yo no tengo palabras ni sentimientos apropiados para agradecer la bondad del Señor que tan amorosamente te trata y te protege. Veo con claridad, mi buena hijita, que Él te ha elegido para que estés muy cerca de Él, si bien es cierto que no tienes ningún mérito para ello. Ahora bien, puedes estar segura de que Él quiere poseer totalmente tu corazón y de que lo desea traspasado de dolor y de amor como el suyo. La enfermedad, los sobresaltos del corazón, las caricias, los arrobamientos, las tentaciones, las arideces y las desolaciones son pruebas de su inefable caridad. Y cuando el maligno te quiere convencer de que eres víctima de sus asaltos o del abandono de Dios, no le creas, porque lo que te dice es mentira y quiere engañarte. No es verdad que tú peques, no es verdad que disgustas al Señor, y por eso no es verdad que el Señor no haya perdonado tus culpas y tus desvíos del pasado. La gracia divina está contigo, y tú eres muy querida por el Señor. Como consecuencia, las sombras, los temores, las persuasiones contrarias a lo que te indico, son artimañas diabólicas que debes despreciar en nombre de la santa obediencia. Gracias. 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 Gracias.